¿Alguna vez te has preguntado cómo tus sitios web recuerdan tus preferencias o información al momento de ingresar nuevamente en ello? Bueno, eso se debe gracias a las cookies y básicamente qué son las cookies o cómo trabajan, por qué deberíamos tener cuidado o no de las cookies. Bueno, eso lo veremos en este video, así que quédate, por favor suscríbete, dale like. Pero primero que todo, deberíamos empezar por qué son las cookies. Las cookies o galletas digitales es básicamente un archivo de texto que se almacena en tu dispositivo local y esto permite que los sitios web puedan almacenar información dentro de ese archivo que permanece en tu dispositivo de tal forma que cuando vuelves a acceder, el sitio web reconozca o cargue inmediatamente este archivo y conozca quién es el usuario que está accediendo, cuáles son sus preferencias y toda la información en cuanto a tu interacción con ese sitio web. ¿Por qué es súper importante y en el mundo de los datos? Porque basado en una interacción común, cuando tú ingresas a páginas como, bueno, básicamente hoy en día todas las páginas por ley deberían pedirte solicitud para manejar tu dato o tu información, debido a que tú debes brindar consentimiento, muchas veces les damos a aceptar a todos por continuar con la página sin leer o sin saber de qué va todo eso que estamos aceptando, ¿no? Y es un riesgo dado que básicamente se está recolectando toda nuestra información que posteriormente será analizada para resumirse en campañas de publicidad que nos harán llegar cuando decimos que, oye, Alexa, Google o Siri me están escuchando. No, no te están escuchando. Básicamente se está trackeando todo lo que tú estás haciendo en la web y ese tracking permite a Google Analytics o a muchas empresas recoger esa información, ofrecértela y tú dices, oye, pero ¿por qué si yo antes de ayer estaba hablando de quererme comprar una silla de escritorio hoy me sale publicidad de sillas de escritorio? Bueno, posiblemente estuviste buscando en alguna página sillas de escritorio de Google y esta página guardó cookies, información, luego fuiste a tu perfil de Facebook y esta información es compartida de tal forma que cuando te acercas o scrolleas en tu muro no recuerdo el nombre, básicamente te aparecen apps o publicidad que concierne a esas sillas que estabas viendo. Eso, de forma muy resumida, así funcionan las... Pero, wait, vamos a hacer un proceso completo de cómo se guarda esta información en cada uno de los... Porque cuando hablamos de cookies, no simplemente las cookies se encuentran en la computadora hoy en día. Los teléfonos reciben cookies, o sea, todo dispositivo que acceda a un sitio web va a poder almacenar cookies o un archivo de texto que contiene datos de ese sitio web con el objetivo de que cuando vuelvas a ingresar, esa información es cargada y permite, si es verdad, una interacción mucho más fluida, rápida con ese sitio web y más cómoda para el usuario. Pero, desventajas es que esta información, depende para qué sea usada, puede ser procesada, manipulada y usada con fines no necesarios. Así que, bueno, ahora que sabemos qué son las cookies y son básicamente esa información que se almacenan cuando nosotros nos logueamos a una página web como Facebook, Twitter o cualquier otra página, recoge nuestros datos y los almacena a un archivo de texto que es guardado a nivel local. Este archivo de texto básicamente tiene un identificador que le permite a la empresa saber cada cuánto tiempo nosotros visitamos su página web, qué hacemos o cuáles son nuestras interacciones dentro de esa página web y un montón de información. Pero tú me dirás, ok, ¿y para qué sirven las cookies entonces? Bueno, 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 básicamente la importancia de las cookies radica en que en las páginas oficiales o donde accedemos con mucha recurrencia, esta información nuestra es guardada y simplemente la próxima vez que accedemos a esta página no necesitamos ingresar nuevamente todos nuestros datos, sino que básicamente se carga ese archivo, comparte o porción de nuestra data y nosotros podemos hacer uso un poco más fluido y rápido de ese sitio web, sin mayor, pero no todo en la vida es bueno. Entre las desventajas de las cookies tenemos, primero, la ventaja a nivel de seguridad, que es que muchas empresas pueden usar para trackear todo tu movimiento o todo lo que realizas en algún sitio web con el objetivo de crear perfiles de usuario y ofrecerte, incluso sesgarte, respecto a opiniones o campañas de publicidad que ya pueden ser políticas, económicas o distintos índoles. Son usadas a nivel de malware. Las cookies pueden ser afectadas o infectadas con el objetivo de recolectar información o robarle datos personales a los usuarios. Básicamente es un tema, ya hablaremos de las reacciones para evitar este tipo de problemas a futuro. Si es verdad que las cookies te ayudan a mejorar tu interacción con los sitios web y hacerlo mucho más rápido y fluido, el guardar muchas cookies en distintos sitios web puede volver o puede hacer que la computadora se vuelva un poco lenta en cuanto al browser o se vuelva un poco lento por la cantidad de cookies que tiene almacenada. Entonces, bueno, eso es un tema, eso es algo que se vería con... Bueno, en cuanto a compatibilidad, las cookies varían, depende del sitio web y también del buscador o el browser que estés usando. Básicamente hay algunas que son compatibles para un browser y para... Si es verdad que pese a sus desventajas, también tiene ventajas como las que ya mencionamos previamente en cuanto a la personalización, te permite almacenar datos y hacer tu interacción con el sitio web mucho más fluida y rápida. Sin embargo, básicamente la decisión de cuándo usarlas o no es un trade-off. Tiene sus ventajas y sus desventajas con las cuales tenemos que lidiar, básicamente, porque no quieren, bueno, en particular yo no quiero, en cada momento que voy a ingresar a una página web, tener que ingresar todos mis datos. Además que eso también me puedes poner a nivel de seguridad de que mis datos sean robados porque estoy ingresándolos constantemente en un sitio web. Básicamente, si nos vamos a temas de seguridad, la contraseña más segura es la que nunca se ha tipeado. Entonces, bueno, incluye, incurre en ciertos gastos, en ciertos problemas verdaderamente. Por eso es que nosotros debemos tomar conciencia sobre las cookies y aquí dejo algunos tips que te podrían ayudar para tener un mejor manejo de lo que es tu información o tu data en cualquiera de tus dispositivos. El primero, ten en cuenta que existen varios tipos, o básicamente se clasifican en dos tipos de cookies. Las propietarias o las de terceros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las cookies propias son esas que son creadas básicamente por el sitio web que está. Es decir, el periódico de New York Times, Facebook, cualquier página que tú accedas va a tener sus propias cookies, la cual almacenará su información respecto a ese sitio web. Y las de terceros. Las cookies de terceros son las creadas por sitios web cuyos se determinan, o bueno, se le podría llamar, cuyos fines es de anuncios, ciudad, ad y estos objetos lo que quieren es perfilar a los usuarios, dado ciertos gustos, para ofrecerle productos de forma más directa. Bueno, la segunda recomendación es que básicamente elijas las cookies que sean propias del sitio web y no elijas cookies de terceros. Eso es muy importante debido a que, bueno, esas cookies del sitio web estarán creadas solo para recolectar información que le consiga a ese sitio web en particular. A qué links o enlaces le das clic, si compartes, cuánto tiempo duras frente a la pantalla. O sea, todas estas métricas son recolectadas. Bueno, la tercera recomendación básicamente es, periódicamente deberíamos eliminar de todos nuestros dispositivos, e incluso distintos browsers que usemos, nuestras cookies para eliminar todo este rastro, nuestras interacciones, porque cada uno de esos archivos, o mejor dicho, cada sitio web, crea un pequeño archivo con datos que, en caso de ser robado, bueno, nuestra identidad en eso, todo eso es lo ideal, es que periódicamente realices una eliminación de estos archivos. Y por último, y no menos importante, tenemos el uso de modo incómodo. Hoy en día, todos los browsers tienen modo incómodo. Esto es buenísimo, y es mi mayor recomendación, la verdad. Cuando vas a buscar hoteles, boletos de avión, o quieres hacer cualquier compra y no estás seguro, y tampoco quieres que te caiga la publicidad, por así decirlo, ve a tu navegador, selecciona navegar en modo incógnito, y esto te permitirá, sin duda, poder navegar, cerrar sesión, y ese archivo que se cree en esa sesión es eliminado. Por lo que, cuando tú vuelvas a acceder, el navegador propiamente no va a saber que tú eres la misma persona que accedió previamente, porque son sesiones distintas, y todo un tema que está por debajo, un poco transparente para el usuario normal. Bueno, ha sido un placer hacer este mini video para ustedes hoy, que son las cookies, verdaderamente me parece algo súper interesante, porque la mayoría de las personas acepta, y no tienen ni menor idea de qué va, o qué está aceptando, o en qué le puede perjudicar. Así que, nada, muchas gracias por haber visto este video, por favor, no olviden suscribirse, darle like, y dejarme los comentarios, si les gusta, para hacer otros videos relacionados a esta información, o cómo estos datos son tratados, que es bastante interesante. Nos vemos en la... Chao. Aplicándole.